¡Suscríbete! U Suscríbete. ¿Cómo he arrivé aquí? Recuerdo la historia dónde había sido ahí. Entonces lo existía ahí. Todo comenzó nuestra vida... ¡Bienma! Mayestad, nos sentimos sin Epa Mística, ¿cuál es falta? Menos un mes. ¿Por qué es tan importante la agua mística? La agua mística se alimenta en nuestra regla. Si nos quedamos sin agua mística, no habrá ni alimento ni tecnología. Y sin agua nos quedaremos. La agua mística, si no hay... ¿Y no hay otra posibilidad? Está el auca, pero hay un problema. Desde este tiempo, muchos soldados han desaparecido. Más de 500 soldados. Este es Andrés, el Emirés y el León, que son nuestros mejores reglas. En aquel caso, el mejor. Fibon y yo, aniremos a ver la agua mística. ¡Estáis fos! Tranquil, tranquil. Rey, si vosotros os da un mapa, aniremos vosotros a ver la agua mística. El León, es a ver el mapa. El no, si falleu, moriré. Enseguida. Sortirem de Bréngals a les 7 del matí, però a les 8 passem pel mur rous. Aquest mur mai m'ha donat bona espina. Llavors, arribarem al bosc de Gryffindor i la cova de Ningú. No m'agradaria trobar-me amb el ciclo. Per últim, passarem pel camí de Tessèdia i arribarem al llac auca. Perfecte, demà començarem la ruta. Com s'estan aquí? El que? Ah, no sé, ha anat al bosc de Gryffindor, al bosc de Gryffindor, al bosc de Gryffindor, al bosc de Gryffindor. Anem aquí, preparem algú de menja. Calma sempre, calma-me. Calma. Estic d'acord. Sembla que ja s'ha anat. Tu he quedat aquí per a veure si ho torna. Jo aniré a fer l'extrany. Va, desperta'm, ràpid. Estàs bé? Sí. Anem. Corre! Quants alguna cosa? No, però moltes gràcies. Us puc que ajudem a... No que jo recordi a menys si us puguis acompanyar a la nostra vintura. Vale. Anem. Com et dius? Em dic Raven. I què feies amb el Gryffindor? Intentava agafar una ploma. I per què vols una ploma? Deixa't allà de preguntes. T'estàs ficant nerviós i encara queda un llarg trajecte. Ja hem arribat! Per fi! Què ha sigut això? Interessant! Com que interessant! Un, 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 un dirà! Amagueu-vos! Xxt! Tranquil. Fes silenci, potser ens escolti. Ja. Quan es falli més fosc anirem a per ell. Tu ves al llac a per raiva mística. Ell i jo anirem a entretenir el drac. No podria estar més d'acost. L'acostia. Tranquil. L'acostia. Arriba. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No em puc moure! ¡Tú! ¡Tú! ¡Córra! ¡Salva! ¡Hace amor! ¡No te dan vau! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! Hemos vuelto a donde empezamos. Ahora ya sabéis lo que va a pasar, pero todavía queda una gran parte de la historia. Ahí, rápido! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? No tenemos fuego y no podemos salir fuera porque el Draco está cerca. No te preocupes. Partum Ignus. ¿Cómo has hecho esto? ¿Te recuerdas cuando me encontré al lado del Griffith? Sí. Pues yo quería grabar una ploma de aquello, no sé, para obtener más poder, ya que soy humano. ¿Y por qué no has utilizado la magia para salvar Pingol? Es que el Draco va a anular el poder. No has podido tratar. ¿Y no podías enseñarme magia? Sí, te podría enseñar y la verdad nos vendría muy bien porque tú eres un héroe. Y los héroes, si aprenden la magia, se convertirían en algo, en héroes muy fideológicos. Interesante. ¡Vamos a practicar! 24 24 25 27 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.